Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a completar el pase de batalla, vamos a canjear todos los niveles, a ver que nos da la pagina y ademas tambien tengo que mencionaros que ya he recibido por fin el AKFacer Penestatra Factory New que conseguimos el otro dia, se unen a nuestras ultimas adquisiciones como el AWP Gugnir y la Gola Arabesco, asi que chicos y chicas en este video tenemos que fijar el proximo reto. Os recuerdo que con el codigo BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito ademas de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins, recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y ya han visto los sorteos que tenéis los enlaces en la descripción a cada uno de ellos, vamos a darle caña chicos y chicas, como sabéis siempre que hay un evento, hay un pase de batalla que tiene 100 niveles. Como veis chicos y chicas al principio la verdad es que da poquita cosa, pero luego creenme que a medida que se va subiendo de nivel las recompensas mejoras, asi que vamos a reclamar todo y como veis ira uno por uno, vale? En este caso estamos abriendo las cajas gratuitas, el dinero gratuito, que aquí chicos y chicas no tienes que hacer absolutamente nada, tu depositas, abres cajas, iras subiendo de experiencia y poquito a poco te darán las recompensas. Evidentemente el pase gratuito es bastante peor que el pase premium, en el pase premium te tienes que gastar 5$ y a partir de ahí ya las recompensas son muchísimo mejor en este momento. No está dando gran cosa la verdad, que ha dado, bueno, bueno, una maghit, no está nada mal y ahora vamos con el pase premium, lo estoy haciendo de esta manera porque creo que más rápido, eso si, tenemos que estar bastante focus con los premios que nos dan, como veis a partir del nivel 25 te dan 5 centavos, 20, es fácil de subir al principio, ya luego la cosa se complica bastante, pero al fin y al cabo esto te lo dan entre comillas gratis, porque es cierto que tienes que depositar, abrir cajas, pero no tienes que hacer nada extra, no? Así que venga, vamos al lío, vamos a ver si ya a partir del nivel, bueno, 60 cajas de 2$, ahí nos puede dar algo, bueno, nos ha dado una mp7 de 1, nada mal, caja de 3$ y medio, no ha compensado, aquí también podemos comprobar si estas cajas van tan bien o las de este evento no funcionan tanto como las de eventos pasados. Vale, ya estamos llegando al final chicos y chicas, y si no me equivoco hay una caja muy, muy, muy tocha, vale, vale, 16 pavos, bueno, nos ha dado una m4, aquí está la tocha, ¡Ah! ¡Nos ha dado una m4 a uno ese de 32! A ver, en balance, estas dos, nada mal, también esa m4 emperador, nos ha dado la neo noar, y por lo demás, la verdad que bastante tieso, no? Porque como digo, los primeros niveles dan muy, muy poquitas cosas, os recuerdo que con el oro podéis abrir cajas, con el balance, evidentemente las normales, y con las skins, supongo que las acabaremos vendiendo, vale, ¿cuánto dinero nos han dado? 80 dólares, nada mal, que vamos a vender efectivamente, y vamos a darle caña a las cajitas chicos y chicas, vamos a ver si alguna de estas nos da muchas alegrías, porque como digo, tenemos que marcarnos otro objetivo para sacar de Kidro, vale, vamos a empezar con la caja de 31 dólares, y vamos a abrir un par de tandas de 5 cajas, como veis, la m4 uno ese printing parece ser que es la que está de moda, me da una, y me la quedo chicos y chicas, sería increíble, pero no nos da absolutamente nada, porque, joder, madre mía, que desastre, que cojones nos ha dado, no nos ha dado, ni el valor de una caja, y ha abierto 5, pero que es esto, que barbaridad, habrá que ir a la caja, a las batallas, perdonad, habrá que ir bastante, bastante rápido, de hecho, hoy me apetece mucho, ojito a esta de Seligel, esto sí que vale dinerito, 70 dólares, menos mal, pero por lo demás, bastante tieso, es una caja que me da la sensación que es, o te da algo que merezca la pena, o te pega una hostia terrible, vamos a probar la de 70, ya que nos ha dado una Golden Coil, joder, si nos da una Vulcan, sería una barbaridad, esta la voy a abrir despacito, con calma, vamos a abrir 3 de ellas, a ver si nos sorprende de momento, VP Wildfire, está en un estado bastante pobre, 30 pavetes, este evento chicos, habrá que coger el tranquillo, ¡Oh! ¡Ah sí, sí, ah sí, sí, conseguimos un Bowie, fase de 472, joder, bueno, hemos pegado una remada increíble, de hecho, este cuchillo podría ser para sortear, decidme en los comentarios si os gustaría, porque actualmente os recuerdo que tenéis 3 sorteazos, el que hice el último día, está muy, muy top, de hecho lo voy a volver a recordar chicos, chicas, fuente ese pavo, no está nada mal, Aquí tenéis los sorteos, en este caso Para depositantes de Si no me equivoco, este era de 27 Este es de 20 pavos Y el sorteo de mi caja Que tenéis que depositar el valor de la caja Y abrirla, vale, que son 50 pavos De hecho, joder, este la habéis reventado En muy poquito tiempo, me hace muy muy feliz Ah, y os recuerdo Que si depositáis 50 pavos Podéis participar en todos los sorteos Porque ya sabéis como funciona Que es el valor total de un mes Vale, también están las cajas limitadas Venga, voy a abrir esta y luego nos aventuramos Chicos y chicas, si os parece bien Joder, 232 pavos, mamma mía A ver, a uno le ha dado una barbaridad A nosotros esperemos Yo con la Lightning Strike Estaría bastante como Wuffy, la que jabara ¿Qué cojones es esto? Oye, lo de que te den una barbaridad O una estampada, no lo estoy entendiendo ¿Pero qué cojones? A ver, es que no la voy a abrir otra vez Porque la estoy viendo venir La que sí voy a abrir va a ser mi caja Que es esta de aquí Os recuerdo que es una caja, chicos y chicas Que es una moneda al aire Tienes un 55% de perder todo lo que has puesto Y tienes un 45% de doblarte Así que vamos al lío Voy a abrir tres cajitas Y luego vamos a la batalla Chicos y chicas De momento, primera ¿Vosotros elegís cara o cruz? Yo normalmente suelo elegir cara Pero estoy volviéndome un poco de cruz, eh Me cago en la puta de oro O sea, a ver Vamos a hacer una cosa Y vais a ver el truco que voy a hacer Voy a abrir tres cajas Y me van a tocar Tres cuchillos O skins Vais a flipar ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué cojones? ¡Hostias! Esto no está preparado, eh Vale 300 pavos Nos acabamos de triplicar Let's fucking go Porque si no me equivoco Era 157 ¡Hostia puta! Eso sí que no me lo esperaba Vale Después de la calentada que nos hemos pegado Quería hacer hoy una batalla de cajas Pues le voy a meter una de esa tocha Tu va por culo ¿Cuánto nos queda? 1646, chavales Dos para dos Y hoy me siento clásico Hoy me siento muy clásico Después de la que acabo de liar Son nueve cajas Y como digo Es una combinación De el nuevo evento Y cajas de edición limitada Así que chicos y chicas Es hora de brillar Os recuerdo Batallas 2 vs 2 Me gusta hacerlas Cuando son batallas muy caras Porque tienen más probabilidades de ganar Es un 50% Y esa Ice of Forum Chicos y chicas Nos da bastante calma Caja de nuevo De 70 pavos Que nos ha dado esa barbaridad La de 120 Ha sido 120 collejas Y aquí Se decide básicamente La batalla Porque chicos y chicas Esa es La caja de 333 dólares No cantéis victoria Como digo Es una caja muy cara Que te puede dar auténticas barbaridades De hecho No os voy a engañar Se está portando bastante mal Lo único que nos ha dado de beneficio A los 4 ha sido este cuchillo Y la verdad es Que menuda hostia Nos ha dado Que poco ¿No? Wow En teoría Chicos y chicas Esto debería estar controlado Porque sacamos 700 dólares Y viene una caja de 120 ¿Vale? Aca que es jardín Chicos y chicas 271 pavos Y esto como digo Está completamente acabado A no ser que le den el hitazo Del averno Y encima nos dan Un flip knife autotronic Ganamos 2.900 No 3.500 Repartidos Son 1.500 dólares Y nos han dado Los Vamos a ver Que nos han dado Chicos y chicas Nos han dado Bueno Estos guantes Se están volviendo Bastante famosos Pero Últimamente Me gustan mucho Los guantes en negros Hay unos que se están poniendo Se llaman Night no se que Y están bastante de moda Vale Vamos ahora A lo que importa Chicos y chicas A nuestro próximo objetivo Vale Como sabéis Tenía varios objetivos Que era la Gugnir La Gola Arabesco La Fizerpe que está por aquí Y ya lo hemos conseguido ¿Cuáles son los siguientes Que me gustaría? Evidentemente La Dragon Lore Seguida de la Wild Lotus Estoy hablando de precios Vale No de preferencias Sería Dragon Lore Wild Lotus Hole Y por último La que me gustaría conseguir Sería la Akihabara Que no la estoy viendo De momento ¿Dónde está la Akihabara? Bajó bastante de precio Si está 4.400 Oye ¿Estoy ciego? Madre mía Si estoy ciego La madre que me parió Y eso serían Las cuatro skins Que me gustaría conseguir ¿Cuál creéis Que debería conseguir Primero Antes de que En teoría Suban los precios Porque ahora como sabéis Estamos bastante más baratos Que antes De hecho Estas dos armas Estaban iguales Y ahora subí La Dragon Lore Bueno Supongo que será cuestión De pocas Con esto Me despido Por el primer vídeo Del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!